Hola amigos de UNED Radio, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar una vez más aquí con ustedes y nuestra cápsula de hoy es un poquito la continuación de la del agradecimiento y luego de por qué dar tres veces las gracias, porque esta viene como a cerrar este tema, porque cuántas veces cuando nos agradecen algo que hacemos, ¿qué contestamos? Déjamelo aquí escrito. De nada. Generalmente cuando alguien nos agradece algo, estamos acostumbrados a contestar sin pensarlo, de nada. Ay Charo, gracias porque viniste a verme en mi cumpleaños. Ay, de nada. Y al decir de nada, dejamos escapar la energía divina y las bendiciones que nos trae este gesto de agradecimiento. Simplemente ponte a pensar, ¿qué significa la palabra nada? Nada. Y entonces cuando alguien nos agradece nuestra sonrisa, la sopa, la compañía, lo que nos tenga que agradecer, cortamos toda esa parte mágica que lleva el agradecimiento, porque te recuerdo que el agradecimiento es la llave de la abundancia. Y entonces lo estamos cortando, la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no estar cerrando las puertas de la energía de la gratitud? Pues bueno, cuando alguien te dé las gracias, cambia esa forma de contestar. Y en vez de decir de nada, porque anulas tanto esa energía para la persona que te agradece como para ti misma, para ti mismo, entonces hay muchísimas formas de agradecer, de perdón, de responder ese gracias. La mía que siempre me encanta es decir con gusto, con gusto y cariño. Tengo una amiga querida que le encanta decir gracias a ti, siempre a ti. ¿Qué te parece si cambiamos esa palabra de nada y mejor respondemos encantada, encantado. Es un placer, con gusto, cuando quieras. ¿Qué te parece si venimos trabajando con estas cápsulas? Agradecemos y después implementamos dar las gracias tres veces y entonces después aprendemos a decir con gusto, es un placer, es un placer, gracias a ti, siempre a ti. Y vas a ver que entonces con estas tres cápsulas que llevamos y complementamos toda esta, todo este trabajo. El ser agradecida, el ser agradecido, dar las gracias tres veces y cuando alguien nos agradezca algo, con gusto, con gusto y cariño, gracias a ti, encantado, encantada, es un placer, cuando quieras. Soy Charo, soy tanatóloga y con gusto estoy aquí. Y déjame recordarte que aquí en UNE Radio estamos siempre con todo gusto y cariño por y para ti. Nos vemos en la próxima cápsula. Chao.